Música Hola Family Shen, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Shen, ella es Aria Y hoy quiero mandar un fuerte saludo a Raquel Martínez, lo estoy viendo en la pizeta del amor Si queréis aparecer ahí y tener vuestro saludo personalizado entre los de todos los sorteos que hacemos Novedades, noticias, lo que sea, porque hacemos muchas cosas Pues es súper fácil, botoncito de suscribirse que es gratis y con eso no os apoyáis un montonazo Y un super like T-Raisers ¡Oh! ¡Se que os gustó mucho! Y bueno, abrimos en la caja completa que salió la colección entera Dejaré por aquí arriba el enlace del vídeo, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer hoy de T-Raisers? ¿Qué vas a enseñar? Pues uno de los dos sets que hay de los T-Raisers, mirad ¡Oh, a ver! Mira, 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 es el Eggly Jam ¡Oh, qué chulo! Es una amiga Mira, mira, es el... Sí, claro Y el Jam Y el Jam El Jam Ojo, Challenge ¡Aaah! Aquí viene la diversión ¡Oh! Bien Dentro tenemos tanto un piloto como un vehículo exclusivo Es decir, que no salen en la caja estándar o en las rueditas Porque ya sabéis que vienen las rueditas separadas O en la caja completa ¿Vale? Nosotros compramos la caja completa y con la caja completa uno entera la colección Con el ultra raro y todo ¿Vale? Y bien, pues tenemos... Hay dos sets Este es uno de ellos Próximamente enseñaremos el segundo Y vamos a hacer el Challenge que nos presentan aquí Voy a hacer... Esto, esto Quiero verlo todo Mira, estos son el piloto ¿Vale? Que es un... La cárcel de un águila, ¿puedes ser? Sí Sí, 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 sí No estoy viendo Vale Y el coche Que está súper guay Mira Parece una avispa ¡Qué chulo! Sí, es que... Y cabeza de águila Mira, tiene sus nombres La parte de adelante se llama Buzz Runner La siguiente Wingspeed Y la otra Rony Rotor Ah, pues está guay Y por aquí tenemos Que si ocurre esto ¿Vale? Es decir Que Le damos al botón Sale disparado Salta la rampa Por encima De los cactus Que pinchan Tendremos el Challenge conseguido Pero en cambio Si chocamos con los cactus Madre mía Qué difícil Así que no sabemos Si vamos a conseguir Este reto Complicado Me han dicho Vamos a abrir el set Para enseñarlo Y montarlo A ver si puedo Porque tiene pegamento O sea, pegamento Tiene cielo por todas partes Y no quiero romper la cajita Y no quiero romper la cajita Yo, yo, yo Es que colecciona las cajitas También A ver, tanto como coleccionar No, pero luego me viene muy bien Para guardarlas Porque nos preguntan mucho ¿Dónde guardan las colecciones? En las cajitas Pues en sus cajitas Pues en sus cajitas Efectivamente Pero tiene una explicación eso Pero bueno No procede a darle aquí Es una explicación Super secreta Uy, se me ha cascado un poco Por aquí A quitar el pelo Es que lo quería Pero si es que lo pone aquí Open head Open head No hemos leído Open head Open head Open head Abrir por aquí Aria Tengo que decirte algo muy importante Oh, Dios mío Por favor Unas tijeras nuevas Ah, sí Que esto ya no corta Pedirme unas tijeras nuevas Esto ya no corta absolutamente nada Bien Era aquí Open head Open head Open head Open head Eh, eh La cinta adhesiva por todas partes ¡Guau! Qué chulo Cómo viene Qué guay Me esperaba la ruedita De toda la vida Pero no No Vienes Porque es un pack especial Bien Bien Voy a cerrar la cajita Open de caja Ay Ay Que no puedo cerrarla ahora Ja, ja, ja Ya está Así Open head Vale Yo he dicho cosas secretas Pero no vayáis a pensar nada raro No Bien Mira, mira, mira 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 cuántas bolsitas Y ¡Hadre mía del señor! ¡Uh! ¿Qué? ¿Cómo saco esto? Con las tijeras que no cortan nada No sé A ver Vamos a intentarlo No prometo nada Por aquí se ha tenido que desmontar Vale Por aquí Esto tener cuidado, eh Que yo lo hago así Porque estas tijeras no cortan Pero Se ha tenido que desmontar esto Sí Vale Vale Ahora voy a sacar El Que chulo La rampa Mira La rampa Y ahora voy a intentar sacar El botón de Push Para Que impulse el vehículo A ver Ya está Bueno Tan difícil no era ¿Listo? 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 Madre mía Que miedo da esto ¿Y esto cómo se monta? Porque A ver Mira Tenemos La rampa Sí Y un orificio aquí Sí Vale Tenemos que ponerlo así ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Vale Vale Eh Bien Digamos que esto va así Luego podemos poner la distancia Sí La distancia que queda Ahora mismo así Entonces tienen que salir Dos Dos No, cuatro Vale, vale Ahora abrimos el grande Cuatro Venga, abre Venga, pues vamos a abrir el sobre grande Es de papel Así que podemos hacer esto No quería hacerlo tan heavy Pero Mira Que chulo Poner ¡Waah! 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 ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Waah! Y esta es la parte de aquí atrás ¿Vale? Me la voy a poner así Para que lo veáis mejor Bien Tendríamos la parte de atrás colocada ¡Waah! ¡Waah! Vamos a abrir el siguiente sobre ¡Venga, abre! Vamos de mayor a menos ¿Sí? ¡Uy! ¿Qué ves es esto? ¡Ha salido del coche volador! ¡El coche! Es que mira Venía como una almohadilla ¡Oh! ¡Viene con una almohadita! No sé para qué es No sé si es para que el coche venga protegido Claro, para que descanse el coche ahí Para que descanse Para que descanse porque es una abejita y tiene que dormir ¿Me lo estás diciendo en serio? Te me estás tomando el pelo Sí, pero los coches no descansan el coche Los coches no descansan, María Que sí Vale Pues ya sabéis que lo podéis desmontar Y lo podéis combinar con los que ya tenéis No ¿No qué? No ¿No? Porque ese es el especial Bueno, pues no lo... Mira, tiene aquí unas alas de águila Tiene el número 27 en verde Mola un montón los Sí Que son los focos Y las antenitas Y las antenitas Y aquí tienen las ruedas ¡Qué chulo! Tiene aquí como si fuese... Una hélice Y bueno, pues Tiene que salir el piloto Ha saltado un cactus Dos cactus Y dos cactus más O sea, cuatro en total Calculo que el orden pues da igual No, al tirar el producto Mira, tenemos aquí los... Exacto Y tenemos que colocarlo aquí 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 Y aquí Y el piloto Y aquí está en el más pequeñito el piloto Mira que chulada ¡Oh, qué guay! Todo suelo con afuera y todo Se pueden mover los bracitos para adelante y para atrás Y la cabeza Y mira ¡Uh! Ah, y las piernitas Vale, pues vamos a colocarla Me da miedo, Aria Esta parte me da miedo A ver, voy a quitar las tijeras Voy a quitar todo esto Voy a cortar ¡Oh! Que no se escachufe Voy a poner esto como protección Y lo vamos a hacer a la inversa Es decir, vamos a poner aquí ¿Vale? El lanzador lo vamos a poner aquí Y el coche va aquí ¿Vale? A ver, no creo que salte todo esto Vamos a ver, venga, va A ver, yo me salgo de aquí Me pongo en posición ¡Oh, que me bato! No te bates A ver Tres Dos Uno ¡Oh! Ha saltado, ha tirado la caja Y todo ¿Han visto? ¿Han visto? Madre mía No le ha hecho casualidad Semáforo en rojo Pensé que no lo iba a conseguir No sé si se ha grabado ¿Se ha grabado, barrio? Claro, claro ¿Han visto la vuelta de campana Que ha dado el coche en el aire? ¿Y se ha vuelto a colocar de pie? Y menos no que he puesto la caja Bueno, si no pones la caja Hasta luego ¡Adiós! ¡Adiós, coche! Me he quedado de regalo de vuelta Y me he quedado con la ecuafuaret Oye, pues no está nada mal Challenge superado Vamos a ver si con el siguiente set Que enseñemos Madre mía Podemos concluirlo Pero este lo damos por válido, ¿verdad? Totalmente Porque es que ha salido insuperable Es que Cámara lenta Ha hecho así Ha chocado contra la caja Ha hecho así Y estos chulos ha puesto así ¡Yo me he quedado yo! Es que es un águila Es que es un águila Y vuela, claro Claro Pues bueno, pues Si tenéis el set, por ejemplo ¿Vale? Nos podéis mandar vuestro challenge Para ver si lo habéis conseguido, ¿no? Pues ¿Dónde? Pues en las redes sociales Nos podéis seguir Y ahí, pues Etiquetarnos Y ver Si conseguís el challenge Nosotros por el momento Lo hemos conseguido Y si os ocurre algún reto más Pues lo ponéis en comentarios Y de los mejores Pues los haremos ¿Verdad, Aria? Sí Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto Chau ¡Gracias!